Hoy volví a nuestra casa Y la vi más vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto te costo Suelo llevarlo bien Hasta que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y intenté contar Dame cosas pa' que no Poder, amor Nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero todo Ya no quiero lastimar Me chocar dos veces El mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo Oh, oh, oh ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Jamás te importó No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme Soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me ha salido a estrenarte tanto Y al lado y no te quiero Para ni cuando me levanto No sé qué carajo Está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco En lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo Es que la sal se la paga Y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya que nada Después me he perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Incruta bien a veces que fallé No fuiste tuyo También te lloré Pero aprendí Y después te solté Estás en mi mente Y no en mi habitación Ya no es lo mismo Si acá no estás Tú me decías Que por mí te morías Pero era otra La que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer Pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana De esa es de mi cabeza Tú Duro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces En mi mismo pared Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor De los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no No, no No, no ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor No hables de amor No hables de amor Gracias.